un meme tan fuerte señores y en otro tema y es don miguelo con su life el life de don miguelo que supuestamente fue más visto que el premio soberano con más de 190 mil personas conectadas por internet life el exponente de música urbana don miguelo le hizo una fuerte competencia a los premios soberanos el urbano regresó de sus de su transmisión en vivo de 0 a 10 un contenido que muestra mujeres de diferentes puntos del país y del mundo bailando en un show que es donde se conectaron varios artistas entre ellos guaso brazo bambú loba secreto el famoso biberón mafio el mayor clásico roche rd y aquí se le quedó se le quedó el lápiz que era el primero que estaba ahí comentando que no lo notaron aquí entre ellos varios no no aquí aquí en la nota que no está lápiz la pira y primero que estaba ahí la molleta también toquichas que es poquito para allá para ver el light de domingo hay nombre hay nombre don miguelo mira debemos resaltar que don miguelo tiene un público que lo sigue mucho claro y en esta ocasión le pago a los soberanos bastante en cuanto aunque a mí me bloqueo me bloqueo no sé por qué me bloqueo pero tiene un ángel muy grande a nivel mundial había muchas personas en otros países conectados pero 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 como así que porque te bloqueo no sé yo entré no me salía no 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 me salía yo entraba y entraba y no me salía y entraba y entraba y no me salía de otra cuenta entonces yo entré de otra cuenta entré y citaba entonces no no entré del papá tarima y no lo que a mi hermano yo entré y tuve que salir claro de la casa no no mira y eso acaparó 190 mil personas 190 mil personas eso es algo ha tenido el récord el de sí porque la pandemia llegó a 380 y 5 mil personas en su life mira debemos decir que la pandemia le alivió la mente don miguelo con este programa de 0 a 10 cuando empezó la pandemia que todo el mundo estaba frustrado tiene carne 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 y hizo ese life y en ese momento está todo el mundo en shock pero un toque de queda o relajarse un poquito en cuanto a esto y debemos resaltar esa creatividad hoy la gente que llame para que digan cuál te creen que fue más visto de los dos los soberanos o el life de don miguelo claro no te perdiste de nada no se perdió no te perdiste de nada nada nuevo se flaco a noche no terminó es el aire y una grita no te creímos los muchachos y hay dios mis no te quiere que sea y villalona como que no hay mamá carne bueno ahí está parte de lo que fue el aire don miguel o muy picante como siempre volverá tú crees que yo vi una parte porque una parte entre no no que estaba muy ocupado y cuando llegué a la casa todavía estaba encendido pero ya estaba terminando y no vino no llegué a ver carne porque ya señores yo no pude ver no pude ver carne porque ya llegué al final y ya domingo estaba de señores pero miren este vestido ay mi amiga carabin aquí camila hace un momento fatal horrible las tres cosas ella es muy chula el programa el programa que ya están con su vestido muy lindo entonces los premios soberanos se quieren votar tanto que quedan que quedan a ninguna de las dos ya no te abandonan ni en ropa ni presentando y esto que la que hice y mi amor con una faja pero y casi esa mujer que hacía ese muchacho si esto falla ante pero una lámpara que parece porque si me invitan a él se tienen que invitarme a toquiche y el cherry si no hay problemas invitan se invitan el kit y el chacata y habló de eso también la tiradera de los hombres y no da tiempo la tiradera para los soberanos desde el que no estaba haciendo papá para el trabajo para la cosita que va a pasar de trabajo para la cosita que tú sabes porque tú me tricas tú sabes la cosita no me encojonaba verdad porque si tú no lo viste no eh ya me tu estabas ahí tú no lo viste que tu estabas haciendo que tu estabas haciendo ocupado ocupado oye ese matrimo estaba ocupado estaba ocupado tu sabes porque tu metis oye el que está batido si lo nomina y el que está pegado en la calle no lo nomina ya eso y ahí con esto con esas dos palabras y son de moda lo dijo todo oye en Miami me para el alfa con Kiko oye una bella que no me nominan eso no me va a ser más rico oye ya tú sabes ahí está ahí la tira de parte del cherry con para los premios soberanos es una realidad es una realidad es una pata rima porque de verdad es que está batido Manny Cruz dime tú yo te lo dije pero si, si papi y juan siempre siempre es siempre señores llegamos al final ya de lo que es este programazo señores recuerden vacunarse vamos